bienvenidos a mi canal les saluda alure el día de hoy les estaré mostrando el nuevo circular para la farmacia de cbs estas ofertas van a comenzar el día 28 de marzo y se van a terminar el día 3 de abril antes de comenzar le quiero dar el crédito a la persona que nos comparte estas fotografías ahora sí vamos a ver qué ofertas tendremos aquí en lo que es la página principal tenemos este especial en pasta dental de colgate esta oferta nos dice que van a estar a 3.99 vamos a estar recibiendo cupones de un dólar aparte de eso aquí nos dice que la máquina roja nos estará dando un cupón de 4 de descuento en la compra de 2 tenemos también pues varios especiales en chocolates ya saben que se acerca lo de la temporada de easter van a estar algunos compra uno y el segundo te queda completamente gratis tenemos algunos otros que van a estar a compra dos y dos te van a estar quedando completamente gratis también tenemos por aquí más chocolates compra uno el segundo te queda en mitad de precio entre otros que van a estar a compra uno y el segundo te queda gratis encontramos aquí lo que es el papel picado para decorar lo que son las canastas ese va a estar a 99 centavos y tenemos por aquí más especiales compra uno y el segundo te queda a mitad de precio también por aquí tenemos esta oferta en las tarjetitas de regalo esa oferta dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 3 si ustedes tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir para que les queden un poquito más económicas encontramos también lo que son estas velas estas están grandes van a estar en especial gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 5 también por aquí tenemos esta oferta todo lo que está adentro del recuadro color morado van a estar en la oferta de gasta la cantidad de 20 y vas a estar recibiendo completamente gratis lo que es este chocolate de en forma de conejo que tiene un valor de 4 49 tenemos por aquí más chocolates compra uno el segundo te queda completamente gratis encontramos también gomas de mascar que van a estar a compra una y la segunda te queda a mitad de precio también por aquí encontramos algunos alimentos que van a estar en especial pero pues no nos están regresando nada si ustedes tienen cupón de la máquina roja para alimentos lo pueden combinar para que les queden más económicos lo que encuentran aquí también es el paquete de 24 botellitas de agua de la marca de cbs ese va a estar a 2 99 hay veces que la máquina roja nos da cupones para este tipo de paquetes de agua si ustedes lo tienen les puede quedar más económico o en ocasiones queda hasta completamente gratis tenemos también los paquetes de 12 latas de sodas esos van a estar en especial compra dos y el tercero te queda completamente gratis aquí tenemos también lo que son las galletas de oreo este es el paquete familiar van a estar en especial a tres paquetes por 12 dólares aparte de eso compra la cantidad de tres y vas a recibir un extra box de tres las gomas de mascar de trident esas van a estar en especial compra una la segunda te queda a mitad de precio y si compras la cantidad de dos vas a recibir un extra box de un dólar encontramos aquí nuevamente lo que es la oferta de la tarjeta de regalo todavía va a continuar nos dice que en la página número 8 en la 9 en la 10 en la 11 en la 12 y en la 15 vamos a encontrar productos adicionales esta oferta dice nuevamente gasta la cantidad de 30 y vas a recibir una tarjeta de 10 en esta ocasión tenemos el detergente de tight encontramos lo que es el type box tenemos también por aquí lo que es el el palmolive compra una segundo te queda mitad de precio y también el suavitel van a estar dentro de esta oferta también está el cotonel y el papel toalla de scott encontramos lo que son los productos desechables de la marca de total home esos van a estar a compra uno y el segundo te queda mitad de precio tenemos también por aquí lo que es el jabón para los trastes de don el finish también están los productos de airwik papel toalla de brownie papel higiénico de quilted esos van a estar a 4.99 cada uno encontramos aquí especial en el papel higiénico de babo ese va a estar en especial compra uno y el segundo te queda completamente gratis si la máquina roja les llega a dar cupón para este papel higiénico esta oferta quizá les quede buena también tenemos aquí esmaltes algunos van a estar compra uno y el segundo te queda completamente gratis por aquí tenemos más especiales en esmaltes algunos van a estar gasta 15 recibes un extra box de 5 tenemos otros gasta 12 recibes un extra box de 4 y encontramos otros que dicen china esos van a estar gasta 10 recibes un extra box de 3 aquí tenemos especial en cosméticos tenemos lo que son los deficiencia en fórmula gasta 15 recibes un extra box de 6 encontramos cosméticos de neutrógena compra 2 recibes un extra box de 6 tenemos cosméticos de l'oréal compra 2 recibes un extra box de 6 también tenemos por aquí cosméticos de coverger compra 2 vas a recibir un extra box de 6 nos dice que la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso para estos productos encontramos lo que son los de almey gasta 12 recibes un extra box de 4 y nos dice que la que vamos a recibir cupones de 3 también por aquí tenemos más productos que van a estar incluidos en oferta de gasta 30 recibe la tarjeta de 10 entre ellos van a estar los de bioderma también tenemos aquí los productos l'oréal del cuidado facial van a estar dentro de esta oferta y nos dice que la máquina roja nos va a dar un cupón de 3 para ellos encontramos aquí esta oferta en los productos garnier del cuidado facial compra 2 recibes un extra box de 5 tenemos también aquí los productos de nivea compra 2 y vas a recibir un extra box de 5 encontramos aquí estos productos que son el cetafil están también productos de neutrógena aquafor también encontramos aquí eucerin van a estar bogo compra 1 y el segundo te queda con el 40% de descuento también tenemos por aquí esta oferta no se alcanza a distinguir bien cuánto tenemos que gastar ya que la fotografía está un poquito borrosa pero en esta oferta vamos a estar recibiendo un extra box de 4 nos menciona que van a estar los productos de nivea sun types productos de dob y algunos van a estar bogo compra 1 y el segundo te queda con el 50% de descuento por aquí tenemos esta otra oferta esta oferta dice compra 1 y vas a recibir un extra box de 3 que es con los productos de olay pero pues como pueden apreciar estos productos son caros tenemos aquí los gold bond compra 2 recibes un extra box de 5 los productos de neutrógena que son las toallitas desmaquillantes dice que si gastamos la cantidad de 15 vamos a recibir un extra box de 5 también encontramos por aquí en los olay que son los body wash y paquetes de barras de jabón 2 por 12 dólares compra la cantidad de 3 y vas a recibir un extra box de 4 tenemos también lo que son los body wash que son de de allspice y también tenemos productos de olay compra 1 el segundo te queda mitad de precio compra 3 y vas a recibir un extra box de 4 encontramos especiales en tintes tenemos los tintes de l'oreal compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 5 encontramos los tintes que son de got to be eso nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 4 aquí encontramos más productos que van a estar dentro de la oferta de gasta la cantidad de 30 y vas a recibir la tarjeta de 10 entre ellos están los head and shoulders los herbal essence el pantene y también los productos de chia monster aparte de eso nos dice que vamos a recibir cupones para estos productos encontramos lo que son los suave a 2 a 2 por 6 dólares nos dice que tenemos cupón de 3 de descuento en la compra de 2 aparte de eso compra 2 y vas a recibir un extra box de 2 también por aquí tenemos lo que son los l'oreal ever van a estar a gasta 10 recibes un extra box de 5 tenemos los 3 m a 2 por 10 vamos a recibir cupón de 3.50 de descuento en la compra de 2 aparte de eso compra 2 y vas a recibir un extra box de 2 encontramos también lo que son los nexus gasta la cantidad de 25 y vas a recibir un extra box de 10 nos dice que vamos a estar recibiendo cupones de 5 aquí encontramos productos dentales tenemos pasta dental de colgate a 4.99 compra 2 recibes un extra box de 5 enjuague bucal y cepillo dental de colgate compra 2 recibes un extra box de 5 los desodorantes de speed stick compra 1 el segundo te queda a mitad de precio compras 2 y vas a recibir un extra box de 2 tenemos también enjuague bucal de crez y pasta dental de burbiz a 4.99 compra 1 recibes un extra box de 2 los desodorantes de gilet y secret compra 1 el segundo te queda a mitad de precio compra 3 y vas a recibir un extra box de 4 también tenemos lo que son los rastrillos de gilet compra 2 y vas a recibir un extra box de 10 rastrillos de venus compra 1 el segundo te queda a mitad de precio compra 2 y vas a recibir un extra box de 3 tenemos también por aquí lo que son los rastrillos de de chic gasta la cantidad de 25 y vas a recibir un extra box de 10 aquí tenemos más productos que van a estar dentro de la oferta de gasta la cantidad de 30 y vas a recibir una tarjetita de 10 ya vamos a encontrar productos para bebés tenemos los productos de dope aparte de eso van a estar a compra 1 y el segundo te queda a mitad de precio encontramos aquí distintos pañales tenemos los de pampers encontramos los ninjas más también van a estar dentro de esta oferta estarán también los productos de johnson y de citín dentro de esta oferta aquí tenemos ya medicamentos tenemos aquí estas pastillitas que son de ricola esas van a estar a 2 por 5 dólares y nos dice que vamos a recibir cupón de 1 dólar encontramos aquí estos medicamentos gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 dólares tenemos el medicamento de alip y bayern gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 6 y aquí tenemos más vitaminas algunas compra una la segunda te queda gratis tenemos los productos de cótex compra una el segundo te queda a mitad de precio compra 2 y vas a recibir un extra box de 2 también por aquí tenemos en la oferta de gasta 30 reciben la tarjeta de 10 van a estar calificando lo que son los paquetes de papel higiénico de charmín y papel tolla de bounty también estarán participando lo que son los productos grandes de tight encontramos baterías de duracell y tenemos lo que son los pañales de pampers también estarán calificando lo que son las toallas femeninas de always y también los productos de tampax encontramos por aquí también oferta en maybelline compra 2 y vas a recibir un extra box de 5 también tenemos especial en cosméticos de revlon gasta 15 recibes un extra box de 5 y nos dice que vamos a tener cupones de 3 tenemos también aquí especial en los productos de dope y de axe compra uno el segundo te queda a mitad de precio gasta 15 y vas a recibir un extra box de 5 y al parecer hemos llegado al final de circular vamos a tener muy buenas ofertas recuerden que vamos a estar recibiendo lo que es el png y viene con buenísimos cupones entonces muchísima suerte ojalá pues ustedes lo reciban completo